y continuamos con global deporte estamos desde bogotá colombia haciendo un programa especial para todos ustedes con las informaciones más importantes a nivel deportiva estamos en compromisos personales y queremos compartir con ustedes las diferentes informaciones a nivel deportivo no perder estos días mañana día feriado de la república dominicana nosotros estaremos regresando el próximo lunes al país y que ya el mate no integramos ya en cabina para hacer el programa en vivo global deportes si me permite de los directos los partidos de hoy los partidos de hoy en las grandes ligas si me lo permite el señor director los partidos enfrentamientos de hoy ahí está el equipo de atlanta se enfrenta al equipo de washington en el día de hoy atlanta a washington un partido de la jornada de hoy es el partido a las 7 y 5 de la noche ahí me gusta el equipo de atlanta juega el equipo del último hay también los lanzadores el equipo del último consigo más que tiene 2 y 5 5 puntos 52 efectividad se enfrentaba el río el río sello me gusta el equipo de toronto toronto a más toronto a juego y más apúntalo ahí 0 3 a juego y más el día de hoy el equipo de toronto vámonos con otro partido señor director con otro partido en la jornada de hoy en las grandes ligas el equipo de tampa se enfrenta a los yankees un duelo de picheo un duelo de picheo por esta corte que han estado muy bien el equipo de tampa no cree en nadie así que es un juego que me voy a medir yo en el h a menos en el h voy en este partido en la jornada de hoy vámonos con otro partido de la jornada de grandes ligas el equipo de los atléticos se enfrenta a boston atlético a boston partido a las 7 y 10 ahí me gusta el equipo los atléticos visitando tomando la carrera el equipo los atléticos y el equipo de miluoki se enfrenta a mí que son los metros a los metros de nueva york una con tres y cuatro punto cuando ellos se enfrenta a peter son pinta son 3 y 0 3 de efectividad ahí me voy con el equipo de miluoki no voy a coger la empresa de miluoki llegando al equipo ahogando con 35 los metros vamos a otro partido otro partido la jornada de hoy la jornada del equipo los piratas se enfrenta a el equipo de san luis ayer por poco el equipo de san luis pichó un ojito con micro me sigo con el equipo de san luis a juegos salud y a juegos el equipo de san diego a los cachorros los cachorros el equipo de san diego más carreras también más carreras y usted quiere poner san diego a juego y más en la jornada de hoy de las grandes ligas con otro partido ya realizando los guardián de equilibrio la empresa colorado guardián equilibra colorado ese partido me gusta más carrera y el equipo de en el h a menos carrera en este partido los doy es la jornada de hoy la gran liga jornada de hoy en la gran liga así que continuamos en el director con más informaciones recuerden que mañana continúa la final de la nba la final de la nba es mañana el equipo de boston no tiene mañana se enfrenta al equipo de gol en este que busca su séptimo campeonato que está empatado con el equipo chicago con seis campeonatos así que con el este buscando ponerse como el ser equipo con más campeonatos han sido los juegos habían ido los juegos de la nba el primer partido lo ganó el equipo de boston 120 108 muy buena actuación del dominicano al golfo el equipo de gol en este ganó 107 88 el equipo de boston ganó el segundo 116 a 100 puso la serie 2 a 1 pero con este ganado los últimos dos partidos y no ha permitido que boston en este 100 puntos los tres partidos que con el este ganado no ha permitido que el equipo de boston boston ha tenido muchos problemas en tercero y el último cuarto me decía un amigo en santo domingo que comentamos los partidos me decía joel el equipo de boston llega a desgastar lo del último cuarto porque se esmera demasiado en defender y yo digo que es el equipo de boston ha tenido un cambio de 8 jugadores ha movido su equipo los cinco del quinteto y tres jugadores solamente fíjense que casi siempre ya en bravo y jason bach mejoramente juega solamente un hombre cuánto juega 41 y 42 minutos diferente a con el que ocurre y lo ha salido sentar en el segundo tiempo y llega más fresco y sacrifica el primero y el segundo cuarto para venir a repartar tercero y último cuarto pero son una cuenta con el mundo el único que no se lo cuento de que el mar y el de boston lamentablemente y voto necesita también mejor actuación de árbol y sacar a gring de la cancha gring de una súper estrella y un grupo de un super estrella que te pongo el cuerpo muchísimo admiradores que tiene para que no se pretende un buen jugador pero la sombra estrella no es es un buen jugador jugador del rol que sabe lo que le toca en la cancha hay muchísimo con muchísimo más talento que no saben lo que tiene que hacer la cancha y él sabe y hace lo que tiene que hacer la cancha esta diferencia que tiene el gring pero el equipo de voto no es favorito para mañana yo siempre he dicho y eso que me voy a contradecir porque yo día con el este tipo de partido pero yo creo que mañana el equipo de voto va a ganar ese partido será a 7 y el domingo estaré moviendo aquí en bogotá y ese partilazo el séptimo partido voto contra con el este mañana ego de estar visitando al equipo así que vamos a la información de la liga nacional de baloncesto la liga nacional de baloncesto donde en la noche hubo partido interesante recuerden que tengo a mi amigo cristian guante de almas que también está aquí junto conmigo y tenemos también a jesúbal de el alcalde de piedra blanca que también nos acompaña en una comitiva que estamos en actividades privadas con motivo de un proceso electoral importante que se está realizando en colombia para este domingo por el equipo de los metros 28 y 8 a 78 o leones en tanto un importante victoria para el equipo los metros que deberían de caer en este partido y los vagas el centro importante de los puntos de asistencia fue el más sobresaliente para la victoria de equipo los metros y los ganas así que santiago rompieron el equipo los metros este importante equipo a uno con otro partido el otro partido de la jornada cambiaron los horarios la ría nacional a los estufa distinto que está haciendo un partido de que a la noche nadie vayamos de la noche son muy tarde el equipo lo quitar que no creen nadie 105 a 93 los marineros hay una palabra que me gustó de un árbol de hueco se hundió el barco los marineros perdieron lo titán uno con el corte su quita victoria del hilo y juega en el sector que eso no tiene mal pues el rincha bautista el muchacho de cristo rey de cánice grito rey popularmente llamado manito en otro 26 puntos 4 rebotes y huele asistencia así que ya lo sabes de la actuación importante de richard este muchacho del equipo titán de manito importante esto es un programa especial vamos trabajando una media hora de programa porque tenemos compromiso por el día de hoy llega la programación de global deporte es una buena película como ambiente he querido compartir con ustedes la imagen de desde aquí en el global deporte a ver un poquito levantar la cámara de global deporte y decirle que también enviaron muchachos partidos de una alianza con los centros de los soles se presenta el equipo de los reales lo real es un equipazo visitan viviendas a las 7 de la noche que a las 8 de la noche con el nuevo horario el equipo de los indios reciben a los cañeros en el mario ortega en el mario ortega eso es en san francisco de marco y así que otra hoy lanzan todos dominicanos lanza uno por los pilatas finalmente y lanza luis castillo por el equipo de cincinnati todos dominicanos estarán abriendo en la jornada en el día de hoy vladimir guerrero se ha ido calentando dando los buenos palos de la de los sobresalientes y mañana el día feriado de la república dominicana de corpus christi aquí buena temperatura la gente anda bien abrigada ya las seis y media viene ocurriendo algo y estamos aquí en una área del hotel donde estamos aquí en bogotá así que vamos a una pausa y cualquier cosa me pongo de acuerdo con el sancho técnico para ver otras imágenes compartirlas con ustedes o si no continúan con la programación regular de global deporte de verdad es un placer y vamos a una pausa y seguimos coordinando usted sabe que una transmisión lo que la modernidad desde bogotá para la república dominicana de verdad que me siento muy contento de poder compartir con ustedes vamos a empezar a empezar un Señor buenas tardes i i Gracias por ver el video.